Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Navig y hoy vamos a estar haciendo un video muy, muy bueno en donde voy a estar explicando qué es la compresión paralela y cómo aplicarla. Bien, en este caso le tengo que dar el agradecimiento a la gente de Baby Audio, los cuales me mandaron una copia de su plugin iHeart New York, que es un plugin el cual realiza esta compresión paralela de la manera más sencilla que probé hasta ahora. Antes de empezar con el video, como siempre me pueden seguir en mi Instagram, que es navigmusic, y ahora sí comenzamos con el video. Bien, como les estaba comentando, este es el plugin de Baby Audio que se llama iHeart New York, y les voy a estar explicando un poco de lo que es la compresión paralela para luego que puedan comprender cómo funciona este plugin. En primer lugar, la compresión paralela es cuando vos a un compresor le pones demasiado este ratio, entonces funciona más como un limitador. Bien, entonces lo que se hace normalmente es, vos tenés por ejemplo una vocal a la cual le aplicás, o sea creás una copia, le aplicás esta técnica, y la pones, vamos a suponer que la vocal está a este volumen, vos lo que haces es subirle un poquito y dejarla por acá, por acá en el fondo. Lo que va a hacer eso es, se van a estar sumando la original más la que está muy muy comprimida, que es esta de la compresión paralela. Al sumarlas, lo que vamos a tener es una presencia muchísimo más potente en casi cualquier sonido. Lo pueden utilizar tanto en vocales, como en drum bass, o en algún drum en específico. Lo pueden estar usando en leads, en bajos, que suena muy muy bien. Una vez explicado lo que sería la compresión paralela, vamos a ir a lo que es el bluing de esta gente. Bien, como pueden estar viendo acá, la verdad que la interfaz es muy sencilla. Tenemos con un NOF, que es el SPANC, que sería el efecto que le está dando a la señal. Luego tenemos un FADER, en donde nos da esta compresión paralela. ¿Cuánta de esa compresión paralela queremos en el sonido? Y luego tenemos un NOF de OUTPUT, en donde vamos a poder regular un poco el volumen. Bien, y como dato particular, si se preguntan por qué es New York el bluing, básicamente porque la compresión paralela aparece en Nueva York, con este modo que les estaba explicando de activar todos los ratios a la misma vez. Y entonces eso genera esta compresión muy muy exigida, lo que luego nos va a dar el efecto que tanto buscamos. Y bien, ahora sí, lo que voy a estar haciendo es mostrarles cómo utilizarlo y cómo hacerlo en diferentes sonidos. Bien, yo acá lo tenía activado en un DRUMBUS, lo que voy a hacer es abrir uno nuevo y vamos juntos a aplicar este efecto. Entonces yo acá tengo un tema, lo que voy a hacer es activar solo lo que serían los DRUMBUS y luego pasamos a la parte práctica. Bien, los DRUMBUS sonarían así, sin ningún efecto, escuchen. Lo que vamos a hacer ahora es, en primer lugar, subir un poquito el SPANK, no lo pongan al máximo. La verdad que está muy bueno usarlo ahí más o menos como a los... un poquito menos de la mitad. Y luego lo que vamos a hacer es, tan sencillo como subir este FALER hasta que más o menos nos esté gustando a nosotros. Antes que nada lo que voy a hacer es abrir un medidor de volumen para luego regular el output. Bien, ahora voy a ir solo con este y voy a medir cuánto... qué volumen tenía antes y luego. Menos 16 y luego... se fue un poquito, vamos a bajarlo. Bien, ahí ya tenemos la señal igualada. ¿Por qué hay que igualar la señal? Básicamente porque nuestro cerebro percibe que las cosas que están a un mayor volumen tienden a sonar mejor. Cosa que, claramente, es un sesgo psicológico. Por lo cual, siempre a la hora de aplicar lo que es más que nada la compresión o la saturación, siempre hay que igualar la señal previa al efecto y post al efecto. Entonces, vamos a poder comparar con la fidelidad que requiere. Entonces, van a ver el antes y el después, que la verdad que es muy muy grande la diferencia. Sin el plugin. Y ahora con el plugin. Bien, como ven, tomo mucho más cuerpo la señal. Y también, lo que hace es igualar un poco todos los sonidos. Fíjense que si yo lo desactivo, el hi-hat tiende a estar un poco más arriba que los claps y los rites. Fíjense que si yo lo desactivo, lo que hace también es un efecto de gluing. Tengan un poco menos de diferencia de volumen y pueden estar un poco más apreciables todos juntos. Bien, ahora yo también lo apliqué en las voces, que es muy muy bueno para que son cualquier tipo de vocales. La verdad que lo súper recomiendo. Acá yo tengo unas vocales. Lo voy a hacer es... Lo voy a mostrar. Vamos a desactivarlo. Bueno, esto era yo el efecto que tenía previo. Y sí, lo puse al 100% para probar cómo era si activamos esto al máximo. Vamos a desactivarlo y vamos a abrir uno nuevo para que vean cómo funciona. Bien, y fíjense que acá hay un botón que se llama Solo, en donde es importante si quieren escuchar qué es lo que está haciendo este plugin. Bueno, activen, fíjense que se prende como una pequeña luz. Y si yo le doy play, van a ver cómo se está escuchando lo que el plugin está realizando. Como ven, esa es la señal que se está sumando a la original. Y es por eso que si yo lo pongo normal, van a ver la presencia que toma la vocal. Bien, como pueden apreciar, este, claramente, si lo pueden escuchar en auriculares, muchísimo mejor. Pero lo que son las frecuencias medias aparecen un poco más, tienen un poco más de presencia. La verdad que es muy bueno porque, claro, las vocales, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de mezclar vocales es que tengan una buena cantidad de medios para que sea bien completa armónicamente. Entonces, la verdad que este plugin es genial para generar ese efecto de presencia. Y van a ver, lo voy a mostrar en conjunto. Voy a activar el que ya tenía previo, que está bien calculado. Van a ver que si yo lo pongo con todo el tema, más aún se nota la diferencia. Sin el plugin. Y ahora con el plugin activado. Como vieron, la verdad que, más que nada, lo que es la diferencia de volumen cuando canta esta persona. Fíjense que, por ejemplo, acá al principio se escucha bien, pero luego, en esta segunda parte, que baja un poco la intensidad sin el plugin, se pierde un poco en el instrumental. Pero al activarlo genera esa presencia que queda épico y la verdad que es muy bueno, precisamente para evitar usar compresores y compresores y compresores. La verdad que con un solo knob conseguir ese potencial, la verdad que es increíble. Luego también lo usé en los leads. Le voy a mostrar cómo es que están sonando. Bien, le voy a mostrar acá cómo es que yo lo configure. Le puse el span a la mitad, un poco de compresión paralela y apenas reduje el output para que las dos señales estén a un mismo volumen. Lo que voy a hacer es activar y desactivar el plugin para que vean la diferencia. Y ahora activado. Bien, si lo pudieron apreciar, fíjense que cuando cambiamos de nota a las notas más agudas, que normalmente tienen menos peso, porque el cuerpo de las frecuencias medias al subir de semitonos claramente es mucho menor. Si pudieron apreciar, al activar el plugin, esas notas que se encontraban unos semitonos más arriba que las demás, ganan el cuerpo necesario para que todas se parezcan en volumen. Y además, como pasó con la vocal, genera también, realza las frecuencias medias. Que, como siempre, es de lo más importante a la hora de una canción. Ya que en ese conjunto de frecuencias es el que más abarca y por ende es el que casi todos los reproductores pueden emitir. Por lo cual, es muy importante tener bien trabajadas esas frecuencias para así que se puedan escuchar bien en casi todos lados. Bien amigos, hasta acá el video de hoy. La verdad que les tengo que agradecer a la gente de Baby Audio por colaborar con el canal y darle más videos a ustedes. Así que, en la descripción les voy a estar dejando el link a la página de Baby Audio, en donde pueden descargar tanto la versión Trial, que si lo quieren probar y que vean lo bueno que es, lo pueden hacer. Como también pueden comprar el plugin. Así que nada chicos, como siempre, acá abajo a su derecha les voy a estar dejando el botón para que se suscriban y acá abajo de la cámara el video anterior. Por lo cual, hasta acá finaliza el video y nos vemos la semana que viene.